Es que no sabemos que decir Orale, suerte Quedes acá, morrita Y guarde Guarde bien la placa Salimos Solo tiene dos patrullas detrás Dos patrullas y pájaro Agua, Jonathan Ayuda mucho más Pero a mí me gusta que la peña sea más subs Pero a la gente Al streamer sí que gana más Pero Tío, la ilusión que le hace alguien que no puede que se suscriba Sabes También es que eso no se paga Tiene dos en este carro Y dos en el siguiente Compa, ¿y si la celda de la tierra Ir por las vías para que piensen que allá está el bloc? ¿En dónde? Despacito en la playa Tengo otro plan ¿Cuál es el plan? Ahora se lo digo, mire Tompa, 10.000 varos y me quitan a toda la tomba 10.000 para cada uno Lo voy a quitar para usted Verga, no sea antipático, compa A ver si me lo voy a tener que volar Dale Le dé 50 a usted Sí, por eso Gente como tú Que igual no puede Barra no quiere Que yo eso siempre lo he dicho Que tengáis esa oportunidad Es increíble, bro Para mí Si se nos llegan a volar Les pago 20.000 cada uno Voy a hacer un fake Voy a hacer un fake No hagan caso En lo siguiente que vais a ir por radio Ok, 3 kilómetros A 3 kilómetros Estén atentos para abrir fuego 2 kilómetros Estén atentos Nos intentan cerrar Estén atentos 1-9 1-9 Preparen para abrir Directamente a las ruedas Vuelen de las ruedas Ustedes A las ruedas Se los quitan de una Los tipos no les van a disparar Desde el vehículo Ustedes a las ruedas Del tirón Hay 3 carros 2 2 Y acá 1 180 Necesitamos que desaparezca el pajarito A la verga O no podamos hacer nada Hay que decirme cuando el pájaro Se quita de enmedia Sí, estoy atento Háganles el fake de la playa ¿Cuál? ¿Sabes el bloqueo ese Que se hace debajo Del puente Que puedes cerrarlo Con un camión Al lado del árbol Que va por las vías Pues ni verga Compa No Ni idea Hablando en chino Normalmente es ese Con una moto Y un carro Porque si No tiene cuidado Con la arena Vuela con la moto Es un sitio complicado Se quita uno El pájaro sigue Yo estoy cambiando el vídeo Y espero que os haya salgado bien Y aportar Broglu No tienes que aportarme Lo que me esto No quiero meterme Por ninguna calle estrecha Ni nada ¿Sabes? Para que no me bloqueen Por cuatro lados Las permejas Sí, eso Son muchos carros Ando dándome Una vueltecita Tranquilito ¿Sabes? No quiero ir tampoco A la zona del gym No me duele el coco Sí, sí No se meta para esa zona Sí, vamos para la izquierda Qué hostia sería Evil Astar Estamos dándole vueltas A ver si quitamos alguno O quitamos el pájaro Son dos carros Y uno haciendo códigos Se ha quitado uno Pendejo de la verga Cerrado el 180 Y con... Y con... A ver andan bien loco, ¿eh? Sí Voy a llevar por delante Tiene a los tres carros detrás Ya, ya Si no me lo voy a quitar, compa Con el sultán en la vida No, no Haciendo tiempo No, tiene al pájaro también encima Claro, por eso Hay que quitarse el pajarito De la verga Mire, por acá Lo mismo despistamos un poco al pájaro ¿Cuánto llamamos, compa Más o menos De persecución? Unos siete minuticos No creo que ese pajarraco Pueda andar mucho rato, ¿eh? Tiene que chupar gasolina Por un poco Ni pinche idea Yo si no lo veo Lo aviso El pájaro encima Le veo la sombra Prepárense Estamos llegando Prepárense 500 metros Hay que salir de acá, ¿eh? Sí Vienen bien cerca Vienen cerca 400 300 Vienen cerca, ¿eh? Deles que en cuanto estén 200 metros 100 metros Llegando, compas Llegando Llegando Vuelenlos Bueno, pero ya llevan Un poco Atentos Nerviosos Solo que llevan Su pinche madre, compa Tranquilito Ya le digo Yo no tengo prisa El pájaro sigue arriba Sí, sí Todavía le queda la gasolina Derecha nuevamente Dele marcha atrás Se va a matar Alguien, compas Va a matar a alguien La madre Luego dice que soy yo Que circuló mal Verga Marcha atrás Va a pegarle al primero Que pille Tiene solo dos Tiene solo dos El otro estará buscando bloquearle El pájaro te sigue Seguimos dando vueltas, ¿eh? Ni sin ninguna novedad Díganle que se preparen Ya el sitio Para cuando vayamos Preparen ya el sitio Para cuando vayamos A hacerlo de una Y qué bonito Es que duele mil, ¿no? Charlie Acuérdense cuando lleguemos allá Usted izquierda Yo derecha A mí me gusta, bro A mí me gusta No veo al pájaro Sí, ya lo vuelvo a ver Lo tengo Lo veo, sí Mira, mira cómo tiene el morro Compa Sí, parece un mini Qué puta A mí me gusta Que haya tensión también Usted sabe Por qué le llaman Código 100 No Porque siempre lo hacen Verga Claro Lo intuí un día ¿Qué se refiere con código 100 Al bloqueo de la verga? Sí Le llaman código 100 Y yo les dije Que si era por eso Y me dijeron que sí Porque es que siempre lo hacen Pues se le llaman 100 Hasta mal Hasta mal Nos van a mamar la verga Siempre También Mira cómo tiene el morro Compa, que ya lo vimos Hasta mal Escucho el pajarito todavía Sí, neta Está balando bien bajo Lo tenemos encima Uno va a ir a bloquearle Esta salida La acaba de ver por la izquierda Ahí le viene Ah, mira el pedo Solo tiene uno detrás Solo tiene uno El otro está muy lejos Pero que hasta que no No nos aparezca el pajarito Ya tiene a los dos Los tres detrás Cerca, media y lejos También le digo Con que calculemos más o menos Una, eso 15, 20, media hora Más o menos Sí Aunque tengamos el pajarito encima Cuando hagamos los otros Mientras van y lo van a por Un par de motos A la verga Nos fuimos, eh Compa Yo iría Dentro de dos, tres minutos Y si el pájaro nos ve Luego el pájaro se va a tener que ir Listo Pues Vaya avisando Vayan preparándose Vamos a empezar a ir para allá Vale Aún estamos lejos, eh Ya les digo Aunque tengamos al pájaro encima El tipo estará gastando bien de combustible No podrá seguir mucho tiempo, eh Ahora bien Consejo para ambos pilotos Ahora que estamos a dos kilómetros Dos kilómetros Un kilómetro a ocho Un kilómetro a cinco Opa Cuando esté bien parado el carro, eh Sí, sí Párenlo bien Y lo hacemos Eso No me voy a tener que poner a volármelo Llegando Dígale que 500 metros 500 metros 450 450 300 200 100 Entramos al barrio Dirección Hágale Hágale que me vuelan Bien Bien, 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 bien Venga, nos fuimos Dele Compa Apreta Y callejones ¿Ok? Donde no pasen carros ¿Vieron el pendejo cómo se tiró y se partió en los dientes? Sí Gire derecha Y callejones ¿Ok? Ok, compa Donde no se puedan meter los carros Si no tenga visual el pájaro Compa ¿Se escaparon? ¿Tienen el pájaro encima? Sí Tenemos el pájaro y los carros Pues voy a soltar cosas y les ayudo Sí Listo Hágale Listo Le guío a saber Sí, no Vaya concentrado Yo le guío si quiere ¿Ok? Barrios bajos Y vaya tranquilo No se preocupe Usted dele tranquilo El pájaro arriba Dos carros detrás nuestra Listo Compa El pájaro No le debe de quedar mucho ¿Saben? Lo sé No se preocupe Háganle Yo los quito Yo los quito No se preocupe Usted siga Si no ya le digo Me quedo esperando en algún sitio Y le pincho ¿Sabes? Yo aquí en una piedra No se preocupe Barrios bajos Vale, compa Usted Deja el silencio Un momento Que le estoy hablando ¿Usted se mete En los barrios bajos? ¿Sabe dónde está Lo que hace una U Con los pivotes? Yo que sí Sí, pues metes ahí Que el carro no le entra Derecha acá Bueno, siguiente No, no Tranquilo Usted es tranquilo Derecha acá Siga Y allá adelante Es a la izquierda ¿Ok? Vaya despacito Sí, sí Es que se dice Metas acá Siga Acá a la derecha Suavecito Derecha Izquierda acá Suavecito Y pasa por ahí Suavecito Listo Y siga recto Listo Nos quitamos a todo El carro nos sigue ahora ¿Nos sigue? Sí, el carro sí Nos sigue el carro aún Pájaro fuera No, pájaro arriba Derecha acá Aguántele cuatro minutos Voy a soltar las cositas Y les ayudo Ok, derecha Usted escuche mi voz Y tranquilo No se ponga nervioso Ok Derecha otra vez Ok No, acá no Se meta No te hay salida Derecha es la carretera Siempre Ok Si es algún callejón Yo lo he dicho De que es callejón Ok Ok Va a ser lo mismo Pero intente Ir despacito Ok Aquí izquierda No pasa nada No pasa nada No, no se meta en un parking No se meta en un parking Sí Ahí Eso es Listo La siguiente a la derecha Como la autoescuela Ok Las carreteras principales Ok Siga Y ahora se mete por el callejón Que tiene allá enfrente ¿Enfrente acá? No Bueno Hágalo por acá No le puedo hablar ahora Tenemos moto detrás también Aunque no pueda hablar Escúchame Vale Yo llevo el cierre Del tombo ¿Vale? Esto tengo que tirarlo Así que voy a saltar Las cosas que llevo encima En la verga Y me voy a preparar En algún sitio Disparan No disparan 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 Voy O sea El que esté detrás Sí, voy yo Estamos en garaje central Listo Nos están disparando Nos están disparando No pare en ningún momento Siga todo el auto Si salgan y tiren para el norte Pillen autopista si pueden Si no, no me da tiempo Autopista y para el norte Ok Y tranquilo Vamos a un kilómetro de casa Suelto y voy a por ustedes Dos motos detrás Ok Y un carro Listo, listo Mete Siga recto Y tranquilo Ok Sí, copa Nos adelanta un tiempo Con la moto Está en nuestro paralelo ¿Anda por la autopista? Sí, dirección norte Hágale Hágale Prepara algún sitio Sí, no se preocupe No hay pedo Ok Vamos a subir hasta Paleto Y volvemos a bajar ¿Ok? Para darle tiempo No hay pedo se le va a intentar poner delante para disparar están cogiendo distancia delante nuestro para dispararnos cerca de cerca de arriba estamos en la prisión federal izquierda de la vuelta 180 vamos a dar 180 nos van a pinchar que nos van a intentar pinchar compa le estoy diciendo que no se meta por acá no escucha el cuervo escúchame a mí tenemos a la tomba detrás dos motos siempre nos intentan adelantar para pincharnos ok estamos pasando por el lado del badulaque justo al lado de cacica ok las motos a la próxima que se ponga enfrente me lo vuelo en camino quite las motos si en camino le dio alguna como se acerque me lo vuelo a la siguiente que se acerque me lo vuelo acércate venga atrévete me lo vuelo me lo vuelo como se acerque me lo vuelo le pego un limonazo pero si se está acercando usted váyame despacito el compa no está con usted está solo está conmigo está conmigo está conmigo porque no habla porque está concentrado va a ser concentrado vaya a cantar no me puedo donde va si estamos bajando dirección dirección autopista estamos en autopista bajando pasando por fuente blanca pero por autopista no se va a ser no se va la y esto es un chingo de difíciles a esa distancia Prueben a hacerle la de Lo creo que salió mal el otro día, compa ¿Le podemos hacer esa? Recuerde, del lado de los pivotes, no del otro ¿Usted se sabe esa, chupitul? No estuve Ah, ok, no, no, ni en peda Volarme a alguna moto Me puedo bajar y volarme al tombo, es lo único que se me ocurre Para bajarme a los dos tombo Yo puedo ayudarle, ¿sabes? Si me dice, si quieren quedamos en un sitio Los tirotamos, que quieren que le diga No se me ocurre otra, tengo 12 balas Ok, no, hay mucho carro acá No pase por la ciudad, autopista otra vez, ok Para arriba Estamos subiendo otra vez a la autopista hacia arriba Gira acá a la derecha Yo otra vez a la izquierda Sí, otra vez hacia el barrio Se adelanta el patrulla para pinchar Ahí adelante No acá, un poquito más adelante Gira a la izquierda, 180, volvemos Vale, perfecto Ahora ¿Tú vuelvo? Sí Sí, sí, sí Hágale por acá, baje, baje También puede meterse a su carril, eh También le digo Ah, nos lo juzgamos Ah, ok Esteban, compa, no les diga Estamos bajando Se adelantaron los patrullas para pinchar No podemos subir Se nos adelantaron los patrullas ¿Usted me diga? ¿Crees que pueden entrar a la... Presa? ¿A la presa? Sí No, nos están adelantando Compa, a la siguiente que me choque Me lo juro que lo vuelo Lleva tres, no va a haber cuatro, eh Gire Ahí adelante gire Haga lo mismo Pero gire por su carril Perfecto A la siguiente que se me acerque Me lo vuelo Se lo juro Lleva tres golpes No va a haber cuatro Aquí, gire Al final me bajo y lo vuelo Me dio ya cuatro golpes en la moto, eh Siga por acá, recto Nada, tengo 40 tombos detrás Barrios bajos Estamos al lado de... Llegando al barrio de los latinos Donde hicimos el bloqueo el otro día Estamos justo pasando Antigua comisaría de Mission Row Estamos pasando por los barrios bajos Al lado del skatepark Sí, sí, sí ¿Cómo no puedo volar a los tombos? Derecha No me lo he dicho ni la rueda Me lo vuelo directamente Eh... En la tiendica que hay acá Cerca de la zona rica, ¿sabes? Eh... ¿Cuál de todas? Sí Acá hay un parking, ¿sabes? Sí Al lado de la tiendica Creo que... En la parte de atrás A través de la tienda, sí Que es bien finita Ahí me preparo Y los pongo de verano Hágale Pasen por acá Y ustedes sigan de largo Ok ¿Dónde usted me marcó, no? No, no le marqué nada Ahora le marco yo tranquilamente Ok Usted intente girar Ahora a la derecha Tranquilamente Que los tombos no se puedan Poner en una posición Tengo tiempo Sí No se pueden poner Porque tengo poca pala Ok Si me pinchan las motos Está listo, ¿eh? No vuelva nunca por donde fue Porque le pueden hacer Lo de tirotearle Sí, lo compa Vale Mira, ¿ves? Sí Nada, nos van Todo bien Es que sí Creo que nos pincharon O no No se coman No La verga Joder, tío Quieto, quieto Quieto Este con el blanco Con el de blanco Quieto, 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 eh, caballero Necesitamos patrullas aquí Ya, cagando, hostia ¿Están bien? Caballero, ¿me escuchas? ¿Qué le pinta? Caballero Me escucho Vale ¿Cómo se encuentra, caballero? ¿Qué le duele? El hígado Bueno Madre mía Como se me acerque Me lo vuelo Como se me acerque Me lo vuelo Pero si no te puedo ni levantar Hombre Téjate un poquito, hombre ¿Qué dices? Se relaje, hombre Bueno, sé que ser Pero usted la pistola a la mano, caballero Se la ha caído Ahora le digo Por... Toquese, toquete un poquito A ver si lo tiene ¿El qué dice? Ese toquete, toquete un poquito A ver si tiene usted el alma encima, hombre Cuida con él, cuida con el civil Cuida con el civil Cuida con el civil Me lo voy a volar Como si me hace que me lo vuelo ¿Quién? ¿Al civil o yo? A los dos Caballero, a mí no me va a volar nada Antes de que usted me vuele Tiene cuatro tiros en el pecho ¿Lo entiende? Soy muy rápido Cuatro Soy muy rápido ¿Qué quiere usted? ¿Qué se cree que es esto? ¿Caballero al oeste? Sí Y yo civil y el niño Pero levántame, gilipollas Que me duele todo No, no Hasta que no hay un compañero No, que estoy armado ¿Qué voy a estar armado? Si salí volando No lo sé Vale, compañero No, así No le ayudan Lo vuelo Lo vuelo Lo vuelo Lo vuelo ¿Qué vas a volar? Tú no vuelas nada, hombre Relájase Dése la vuelta, ¿verdad? Sí, hombre Pues venga A tirarme la pistolita Venga Ahora, tirotezlo Ahora Sí, mañana Tírame la pistola Venga Salí volando, compadre No la tengo ¿Seguro? Sí ¿Usted me la ve? Venga Quieto, quieto Ayúdeme a levantarme, pendejo No, sí Primero el esposo Y luego el esposo Para adelante El esposo Y me la verga Ya, me se han chupido Un tío Le estaban temblando Las manos Al pobre Busquen la pistola Del sujeto Anda Que se que se la ha caído Vale Cope Que me levante primero, pendejo Hasta que me levante No me esposa Le muerdo, eh Le muerdo, eh No me levante No me levante Ayúdeme, compañero Ayúdeme Soy muy fuerte ¿Cómo que tonto, cafotas? Dale, dale Me lo vuelo Yo le sigo metiendo pesos aquí en el pecho, eh Me lo vuelo Me lo vuelo Le cojo los brazos, esto Le muerdo, le muerdo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, puto madre! ¡A la verga! Mordisquita for you ¡Ay! Me cago en la puta ¡Aaah! ¡Suelta, coño! ¡Que prensa un tipo! ¡Joder! ¡Suelta! ¡Joder! ¡Todo, tío! Se mueve, gilipollas ¡Aaah! ¡Venga! ¡Suelta, hombre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Coño! ¡Regalito for you! ¡Aaah! ¡Encarguense a ustedes! ¡Porque como lo cojo yo, vamos! ¡Aaah! ¡No llega, eh! ¡El pitbull extraño! ¿Ha encontrado la pistola? Estaba el compi buscando y yo venía a ayudarle ¿Ha encontrado la pistola, compañero? ¡Dios, cinco! Yo que la estoy buscando, pero no la encuentro, eh, jefe Bueno, pues búscale al sujeto a ver si la tiene él ¡Mire bien! ¡Si está ahí tirada, pendejo! ¡No la veáis! ¡Ahí! ¡Coño, se cae el estriague! ¡Ahí! 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 ¡Quieto, quieto, quieto, pa' mi lado! Bueno, pero estoy ahora aquí La Pantera Rosa, búscate la puta pistola ¡Tiri! 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 ¡Venga, por aquí! ¡A la verga! ¡Venga, pa' atrás, coadero! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Me cago en tu! ¡Ay! ¡A la verga! ¡Joder! ¡Sotfire! ¡Sotfire! ¡Cúbranse! ¡Ah! ¡Me pega, coño! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué haces! ¡Qué haces, coño! ¡Ah! ¡Me duele la dormica! ¡Qué, coño, asco! ¡Ah! 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 ¡Gusano en la fuga! ¡Gusano en la fuga! ¡Ah! ¡Sotfire! 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 ¡Cago en la puta! ¡Si le pillo lo mato! ¡Si le pillo lo mato! ¡Ah! 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 ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Ah! ¡Ah! ¡La verga! Caballero, déjase de, 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 detrás. ¡Cuidado que viene el tipo con el fierro otra vez! ¡Corran! ¡No me voy a meter cuatro tiros! ¡Venga, dervo! ¡Venga, dervo! ¡Venga, rematése! ¡Venga, dervo! ¡Papá! ¡Se me está nublando la vista! ¡A ver, y yo me tengo en el patrulla y lléveselos al hospital! ¡Help! ¡Help! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Ah! Cago en la puta Mira, somos Una L Dios, soy tan pesado siempre Cago en la puta Chupinus, lo voy a matar